Oxxon 3 Comunicación Natural Toyota Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón Amigos de realización, quitar este plano urgentemente Ya Bueno, pues buenas noches Cuando hace un tiempo me propuso esta idea A mí me parecía buena en principio Que pasárais el documental Que aquí la gente se va, según va viendo que hay algo Se van metiendo dentro Era un horario que nunca habíamos utilizado Con lo cual es la primera vez que aquí no hay un concierto Sino que lo que hay es una proyección Entonces lo que os pido es que os presentéis Contéis que habéis hecho Y básicamente la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué esta película? ¿Y qué es esta película? ¿Qué vamos a ver? Así es que os presentáis ¿Y os parece? Pues adelante Vale, pues buenas noches a todos, a todas Yo soy Ignacio Fernández De la Fundación Jesús Péreda De Comisiones Obreras de Castilla y León Conmigo está Rodrigo Rodríguez Por ejemplo esta vez Que es uno de los que ha facturado El contenido de este documental Y está Ismael Aveleira Que es quien ha facturado Propiamente el documental en sentido vídeo Y el responsable máximo de lo que vamos a ver Formalmente al menos Esta es una pieza Poético-musical Sobre el mundo del trabajo Decía Unai Sordo esta tarde aquí Presentando sus libros de cuentos Que era importante Recuperar el trabajo Como un elemento también de la literatura Como si se hubiera perdido Nosotros pensábamos Que el trabajo siempre formó parte de la poesía Del canto popular De la tradición En el amplio sentido de la palabra Y le encargamos Desde la Fundación Jesús Péreda A Rodrigo y a Víctor Díez Que es el otro actor Por decirlo así Les encargamos Que hicieran un trabajo de investigación Poético-musical Sobre el mundo del trabajo Y que lo llevasen a escena De tal manera Que lo que primero nosotros Dimos a luz Fue un montaje en escenario En directo Interpretado por Víctor A quien vais a ver Y por Rodrigo Y posteriormente evolucionamos Hacia el documental Que es no el espectáculo grabado Sino una creación nueva A partir del propio espectáculo Y eso es lo que traemos aquí Hemos tenido proyecciones Y actuaciones diversas Siempre en Castilla y León Y esta es la primera vez Que salimos del ámbito Territorial nuestro Donde ya de por sí Bueno, nuestro trabajo Fue reconocido Proyectándose en la propia Seminci En el Festival de Cine En Valladolid Esta última edición Bueno, pues Venir a la Semana Negra Para nosotros Es también un valor añadido Estamos contentos Por lo tanto De estar aquí Y lo que deseamos Es que os guste Como luego A continuación Lo que hay Es un recital poético Veréis que perfectamente Esta pieza Es una introducción A la poesía Que seguramente Luego Presidirá la medianoche En esta Semana Negra Rodrigo Os explica algunas cosas más Sobre el contenido Del documental Buenas noches a todos Rodrigo Os explica Algo más Sobre el contenido Del documental Es que yo creo que Es mejor no explicar nada Es mejor verlo Porque tampoco Tampoco tiene Mucho Mucho que explicar Es casi más Verlo Así que os paso con Isma Que os contará Alguna otra cosa Buenas noches Bueno no tengo nadie A quien pasarle la bola O sea que Os contaré Bueno un poco más Nada Como bien dijo Ignacio El origen es una Pieza escénica Que ni siquiera Se llegó a pensar nunca Que se convirtiese En algo En una pieza audiovisual Y de inicio Lo más fácil Que hubiese podido O sea Se podría haber registrado Para que quedase Constancias y más Pero decidimos hacerlo De una manera En la que El punto de vista Digamos No fuese El espectador No fuese en directo Y trabajásemos Con un punto de vista Distinto Más propio De un espectador De cine Digamos Y nada Con Poquísimos medios Pero bueno Ya estuvimos hablando Antes Que por el hecho De que sea sencillo No tiene por qué Ser precario Pues hicimos lo mejor Que pudimos Con un equipo Muy pequeño Y Muy sorprendidos De que hayamos llegado A muchos sitios Con la película Y bueno Esperemos que Os guste Gracias por venir Voxxon 3 Comunicación natural Toyota Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Gijón Y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan y colaboran Con la 36ª edición De la Semana Negra de Gijón Gracias por ver el video